Ejemplar fue el comportamiento de los angolinos en la celebración del partido Chile con España. Una vez finalizado este encuentro, los hinchas llegaron en caravana hasta la plaza de las siete fundaciones, donde expresaron toda su alegría de manera tranquila. La dotación policial nos dio afectada, reforzamos y los servicios con respecto a lo que es el tránsito, ya que aquí en el sector del casco histórico tuvimos problemas de tránsito, no obstante la gente comprendió los cortes que hicimos, todo esto en beneficio de que la gente que se juntó en la plaza pueda celebrar de buena manera y sin haber lesionado. Hubieron personas lesionadas, personas detenidas, ¿cuál fue la principal complicación que tuvieron ustedes ese día? La principal complicación fue el tema del tránsito, personas lesionadas no hubieron como tampoco detenidos. Las personas de Canangol tuvieron un comportamiento ejemplar a la altura de lo que estábamos celebrando, es decir, una celebración. El próximo día lunes, 23, la selección nacional enfrentará a Holanda a las 12 horas. Para este encuentro, carabineros, al igual que el partido contra España, contará con un dispositivo especial. El día lunes también vamos a reforzar los servicios con el objeto de resguardar la propiedad pública y privada, y que la gente que desea festejar, en este caso ojalá que festejemos, ellos puedan realizar su celebración de buena manera. Por el horario, estamos en un horario PIC, va a ser al mediodía, donde generalmente se forman tacos. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Correcto. Creo que lo más conveniente es cerrar la línea Lautaro, ¿cierto? Cerrar la línea Lautaro para que no se forme esa congestión y desviar el tránsito por calle Caupolicán y por calle Vergara. Podemos destacar que los resultados de la selección chilena han llevado a los angolinos a volcarse a la Plaza Siete Fundaciones, dejando este lugar como punto de encuentro ante cualquier triunfo deportivo. ¡Gracias!